David, que vengo a hablar de la ley. ¿De la ley? La ley como ayúsculas, querido. ¿La Constitución? No, hijo, no, eso es una turra. Es una turra, eso es, o sea, quiero decir, es un superhumor. Sí, sí, es un coñazo. Es una turrísima. Yo no sé si tú alguna vez has incumplido la ley. No. ¿Alguna vez? Pero un total, un total de cero veces. Nunca, nunca. No hay fotos de nada, no hay fotos. Hay gente diciendo por ahí, hay fotos. Hay fotos de la incumplimiento. A ver, he incumplido alguna vez la ley, sobre todo en patinete y en bici. Y luego de chaval fui, iba a pintar alguna vez. ¿Eras grafitero? Yo no grafiteaba, pero me metía allí con los chavales y algún tren. ¿Cuál era tu...? Un cerdo, pintaba un cerdo. ¿Un cerdito solo? Sí. Ay, peluche. Pero no hacías, por ejemplo, no eras en plan de el broncas. No, no tenía tag, no. Pero habría estado guau el broncas, ¿eh? Es que es fino, ¿eh? Sí. Bueno. Pero no, no, ahí no tenía ninguna. La risa, ¿qué hacía? ¿Sabes que me encontré hace poco, que le mando un mensaje a esos chavales, al salir del teatro, bajando para mi casa, un día que salimos tarde, y hubo unos cuantos chavales con un así como tapado en la cara. Sí. Pero no mascarilla, que iban haciendo grafitis. Que iban asesinando peñas, imagínate. Iban, pero rollo, banda guay. Vale. Banda guay. Banda que mola. Sí, sí. Y entonces, de pronto me dicen, bueno, hazte unos grafitis aquí. Sí. Y yo... Inconsciente. Sin conocimiento. Y me empiezan a decir, pero firma, firma, pon tu nombre, pinta el cerdo ese que pinta siempre. Y me pongo ahí, al lado de Gran Vía. No creo. Empiezo a pintar en una pareja y digo, pero sois un normal. Y los chavales yo haciendo fotos y digo, pero seré tonto yo. El colmo de las irregularidades para mí estuvo en una ocasión que yo ya lo he contado en... O sea, lo conté otro día. ¿En otros programas? No, en otro... O sea, otro día. Se puede contar en otros programas. También. Y se puede repetir, ¿no? Sí, somos muy abiertos con eso. No, pero bueno, es que es una historia real. O sea, es que tenía una colega que se estaba orinando, la mujer, con la mala suerte de que yo la acompañe y... ¿Pero dónde estabais? En la calle. Y entonces, pues la tía echó justo un pis en cuesta y le cayó a los pies del madero. Justo. Así. Que además el hombre se puso a hacer como un pequeño pantano franquista que yo dije, hombre, caballero, si está usted viendo un chorro... Puso los pies así para que se acumulase. Claro, yo dije, hombre, si usted está viendo esto así... Para hacer alberquillas. Ya si le va a poner la multa a la chiquilla, no quiere hacerle encima un análisis, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, claro, obviamente una multa. 1.500 euros, ¿eh? Pero, perdón, ¿cuánto? 1.500 pavos. ¿Por mear? Por mear así encuesta. Sí, a ver, encuesta. Es que encuesta... Claro, pero eso... En el piano no sé si difiere. Pero eso lo entiendo, es un agravante mear encuesta, ¿eh? Bueno, es que tú... Así empiezan las riadas y todo eso. O sea, tú no puedes... Y tú sabes cómo baja eso, eso erosiona y todo, tío. Hombre, y además una orina de estas de cerveza... Fíjate, que sale a chorro, sale fuerte. Pero... Es que es como un limpiacalle, si lo haces bien. Perdón, pero... ¿Y dónde comenzó el orina? ¿Ya dónde se posó? Bueno, ya se posó, pues, más o menos... ¿Era de noche? Era de noche. Se puso... Es que estaba como muy... O sea, se podía pegar como mucha... A ver, era elegir o calzada de automóviles... ¿Qué zona era? O esto... Zona centro. Claro, es que si te pones a mear en sol... Es que también, tío, yo qué sé. Pero, no, a ver, no era sol, pero... Era Gran Vía y meando en Montera para que caiga para sol. No, en la calle Valverde... Todo abajo, pasando para... Todo abajo, ahí, justo a la orilla de la comisaría. No, la movida está, tío, en que o dejas elegir pasar a peatones o dices, bueno, pues, la calzada. Y en la calzada ya ahí fue cuando el Pau nos vio... Nos vería ya hace un rato, porque vendríamos, pues, tú suponte. Pero, ¿y por qué no buscasteis ahí al lado de un árbol de esto? Pues, porque no había ocasión de buscar esas cosas. ¿Cómo no va a haber, hombre? Y entonces, después de la multa, que yo dije, santo Cristo... ¿Se la puso ahí in situ y le hizo los 1.500 euros? Claro, y luego le llegó y todo. Y ella dijo, a ver, te abaratan un poco cuando las pagas con tiempo. Pero, en fin, el caso está en que yo dije, tía, nunca más puedes mear en la calle. O sea, no se puede mear en la calle. Perdón, tenemos una imagen de la meada de tu amiga. A ver, vuelve para... Sí, por ahí era. ¿Por aquí? A ver, ¿está por aquí? A ver, vete para la... ¿Quieres un poco más, Miguel? Pero, ahí, efectivamente, ahí está. Ahí la tienes. Ahí, ahí baja, ahí baja. Es que hay mucha, tío. Eso, eso es, eso es. Es que esa calle está llena de orines, que dirían las vecinas de Valencia. Bueno, el caso que... Que, claro, tío, yo dije, joe, yo nunca quiero mear. O sea, yo digo, voy a intentar no mear en la calle nunca, porque, a ver, obviamente eso no es típico, no está bien, está prohibido. Fiestas de la Paloma, 40 grados, cerveza va, cerveza viene, tío. O sea, ¿dónde cojones encuentras tú un baño? O sea, un retrete en una verbena. Ya. Y yo estaba ya, pues vete tú a saber, me pongo así en la cola, estaba yo y digo... En la cola de los Policlin. De los Policlin. Y ahí estaba la gente echándose un tres en raya, vete tú a saber lo que estaban haciendo. Hay mucha gente que bloquea los Policlin al pétino follando dentro y no se puede. Pero qué vergüenza, ¿no? También por otra parte. O sea, follar en un Policlin es lo más romántico que hay, tío. A ver, yo en algunos que son lo he percibido que se estaba haciendo. Con los chorocos hay flotado y todo, madre mía, tío. Hombre, pero es que... Y el olor, esas son muchas cosas. Bueno, pero supongo que... En España no estamos bien, estamos muy precarios. Claro, si la gente vive con sus padres hasta los 70 años... Habrá que follar en un Policlin, claro. Claro, habrá que follar en un Policlin, no te queda otra. Entre un Policlin y follar delante de tu madre, pues claro... Ya, no, es que... Mamá, discúlpame, discúlpame, discúlpame. Discúlpame, pero es que huele muy mal ahí fuera. No, el caso está en que yo me fui y dije, va, tío, pues me voy a tirar andando, voy a intentar buscar una calle tranquila, pido perdón, venga. Y me echo a andar y ya veo una de calle como más o menos tranquila, tío. Y ahí al lado de una pared digo, aquí. Y entonces, pues nada. ¿Egiste cuclilla entera o...? Claro, sí, cuando una orina en la calle, pues tienes que mirar así y luego después como que rematas con una sentadilla. El último golpe. El último golpe, claro. Hombre, David, tú no sabes... O sea, si no sabes si vas a acabar en un Policlin o no, pues por si acaso tú lo dejas ahí. Pero me gusta mucho el último golpecillo, claro, para no, si no tienes como que limpiar... Es como es un par y... Sí, es perrear un poco. Claro, sí, efectivamente. Los culos pa'l suelo, tal, no. No, pero hay como que... Bueno, entonces, claro, yo me dijo, madre mía, pero es que además eso era, tío, o sea, era como un aleluya, ¿sabes? Era orín de fuerza. Era orín de fuerza, presión, impresionante. Dije yo, esto era increíble. Pues que, tío, es como que me estaba haciendo ya prácticamente sangre en las ingles de tirarme del tanga de lo que me estaba llameando antes. Entonces, estaba verdaderamente mal. Perdón, ¿eso ayuda a contener el orín? ¿Tirar pa' arriba con eso es una bolsa? No, no, pero es como un acto reflejo, en plan de... O sea, estás fatal. Y entonces, nada, yo empiezo a desandar y digo, venga, me voy ya de vuelta con mis colegas y me hace una persona. Y yo digo, no, 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 no. Una persona así. Y me doy la vuelta y me encuentro a una pava roja de ira. Yo ya temía que fuese el alcalde de Almeida, ¿eh? ¿Te imaginas? Por favor, señora. Por favor, cabrón. No, no, roja de ira así. Como, o sea, estaba como... Y hace... Y hace... Y me pega un guantazo y yo... Y yo digo, ¿qué pasa? Me dice, tú, guarra, que me has meado. Y yo digo, ¿cómo que te he meado? Y dice, eso de ahí es un semisótano y yo duermo ahí. No, no. Eh, tío... ¿Le hiciste la cascada? Eh... Fue, el santo del ángel, ¿eh? Ay, Dios mío. Todo, todo. Eh... A esa señorita... A esa señorita... Ay, Dios mío. La desperté con una lluvia dorada. O sea, dime tú si eso no une. Le dije, tía, perdona, lo siento. O sea, esta hostia bien pegada, ¿quieres el otro lado? Claro, claro. Tío, yo como... Vaya situación, ¿eh? Hombre, yo... ¿Qué hora sería? Pues las tres de la mañana. Estaba... Era pura ira, ¿eh? Y la señora salió, se despertó y salió buscando quién... Pentañera, ¿eh? No era señora tampoco, pero claro, era un semisótano, tío. Yo qué sé. Es que yo eso literalmente dije, madre mía, es que viviré aquí. Además, que alguien te diga que más... Me has meado en la cara. Me has meado. Y yo dije, no creo. ¿Qué más meado? Claro, y yo pensando... Eso no te lo dicen habitualmente. Claro, y yo pensando... Pero si solamente he tomado cerveza, ¿cómo? O sea, yo pensando, abreme a una cucaracha, ahora me está hablando. O sea, yo pensando, o sea, ya... Yo diciendo... Ya está, Inés. El lunes a la López y Bor. O sea, pero... Fuera de bromas, tío. Entonces la limpié la casa y todo. ¿Entraste? Le dije, tía, perdona, te hago un bizum por las sábanas. Claro, tíralo. Esto, tíralo, quémalo. Y yo, bueno, a ver, solo pis, pero... Pero, bueno, a ver, solo pis. Pero y se lo tomó bien, ya después. Hombre, es mi colega Alicia ahora. Guapa. ¿Ha venido? Que no. Ay, qué susto, joder. Ay, qué susto. Volaría que fuese esta chica la del chico. No, no, no. Guau, ¿eh? No, no. Esta es nuestra ministra de Asuntos Exteriores. Sí, efectivamente. Pero se ha ido ganando al público poco a poco. Poquito a poco, sí. Buena historia, buena trama a los orines, ¿eh? Buena trama a los orines. Le falta un chiste de la ETA y ya lo tenemos. Sí. Claro. ¿Quieres mandarle un mensaje a esa chica? A esa chica, a esa chica, yo te digo que... A ver, no es colega tampoco íntima. Pero tenéis trato. Hombre, tío, la has meado en la cara. ¿Cómo no vas a tener trato con alguien que le has meado en la cara? Ni que sea. A mí es mala suerte que estando ahí tomada, le quedas justo en la cara, pero le he caído en un tobillo y no se me da cuenta. También es lo que le dije yo. Le dije, chica, mueve esto. Pero es que tampoco he tenido nada. Ya, pobre, pobre. Ay, la vanguardia de la precariedad, cariño. Claro, claro. Que tenemos que vivir todos así en alquileres. Es una metáfora de la precariedad. Es una metáfora. Es una fábula lo que has contado. Esto, entre follar en los policlines, el tal. Chico, nada va bien. Lo que has contado es chistoso, pero es una fábula sobre la precariedad de los chavales. Es absoluto, esto es así. Chico, nada va bien.